Música Quiero contarles que estamos muy contentos desde la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú con lo que fue el lanzamiento de este nuevo ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018 un ciclo que fue engalanado por el grupo Mermel, donde hay dos locales, Uriel y Martín Fernández Uriel es el creador de este grupo y realmente fue un juego de imágenes, sonido, la música, las canciones, las letras muy místico como está el artista, pero realmente una velada y una noche de música de excelencia de un local así que contentos de poder abrir el ciclo con este grupo, con Mermel y poder presentar quienes lo sucederán en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana a Mermel en este ciclo de Maipú en Concierto el día 5 de mayo tendremos la fecha con Fabricio Rodríguez, este artista del folclore un artista que comenzó desde muy chiquito a tocar la armónica no cuento más, ya van a ir viendo los adelantos luego tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó para todos los que les gusta el rock nacional, después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires que es el caso de María José Dublín que es la soprano que junto a su pareja Alvarito van a hacer un espectáculo muy interesante que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional con fragmentos de la ópera tradicional a tema y repertorio nacional para también en el género operístico cantado por ellos pero con repertorio folclórico también nacional así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín y en agosto llegamos con esta figura esta gran negra que tenemos en nuestro país que es Débora Dixon que fue parte de las Black and Blues y bueno nos trae todo el blues y el jazz para bueno, jacear bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical creo que va a ser un show genial todos van a hacer shows envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble que se vive una mística hermosa entre el artista y el público podemos producir este encuentro tan diferente a un show grande, abierto que también no deja de ser hermoso y lindo pero acá se produce algo que como digo te viste internamente no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme y cerrando este ciclo este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia también en el rock desde los 60 rock and pop que es César Banana Poirredón y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura cerrando el ciclo para todos los nostálgicos para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches esta música romántica que hace César Banana Poirredón así que bueno este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018 que creo, espero que sea del gusto de todos o si no es de todos de quien puede acceder al artista acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo sobre todo disfrutar disfrutar como comunidad esta propuesta que la hacemos entre todos y juntos y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches así que bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018 un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses así que no tienen que reservar entrada se hace por orden de llegada se hace cola y bueno y a medida que van llegando van ocupando sus lugares así que a prenderse al ciclo a invitar amigos a contagiar los que van a otro para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018 y el deseo y el deseo ¡Gracias!